Vengo que por poco me afirias no puedo tocarme, mucho menos dar aplausos Pero yo, me agradezco a ti, me llame de manera de confavorar Vengo que no es lo mismo, vengo que portarme tu cuerpo y sentir mi canto Vengo que por poco me afirias no puedo tocarme, mucho menos dar aplausos Vengo que por carme, my friend No, 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 no Vengo que por poco me afirias no puedo tocarme, mucho más amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!